Ya se ha abierto el plazo de inscripción para el programa Los Jueves al Sol, una iniciativa que consiste en una serie de salidas en autobús desde Gines a la playa durante los meses de julio y agosto. De esta forma y avalado por el éxito de años anteriores, el Ayuntamiento ofrece a toda la ciudadanía la posibilidad de disfrutar de diferentes jornadas playeras dentro de un abanico diverso y en el que se incluyen algunos de los mejores parajes de Huelva, Cádiz y Portugal. Las salidas comenzarán el 11 de julio obteniendo como primer destino la playa de Punta Umbría, mientras que el día 18 y 25 del mismo mes, los Jueves al Sol, llevarán a los vecinos y vecinas de Gines hasta la playa de la Victoria en Cádiz y a la de la Bota en Huelva, respectivamente. En el mes de agosto, la primera playa en visitarse será la de Costa Ballena el día 1 del mes. A partir de ahí, el día 8 de agosto, los vecinos y vecinas de Gines tendrán la oportunidad de ir a Islantilla el día 15 a El Palmar el 22 de agosto a la costa portuguesa de Praia Verde, culminando el programa con el jueves 29 de agosto en la playa gaditana de Bolonia. El precio único de cada una de estas excursiones a la playa es de 7 euros por persona, siendo de 6 euros para desempleados, jubilados y familias numerosas. Los menores de dos años podrán viajar de manera gratuita. El plazo de inscripción se encuentra ya abierto en horario de 9 a 2 en el Centro de Participación Activa del Mayor Santa Rosalía, en la calle Nuestra Señora del Rocío número 4. Toda la información sobre los Jueves al Sol está ya disponible en la página web municipal en la dirección de